Chiclana es un lugar atractivo para que abran nuevos negocios. Eso es al menos lo que expresan desde el gobierno local, tras ver cómo varias franquicias han abierto sus puertas recientemente en la ciudad. A esto se unen la instalación de invernaderos en la zona de Ozanejos o la apertura de una escuela de sur en el centro comercial Hércules. Todo ello, según el delegado municipal de Fomento y la delegada municipal de Urbanismo, se debe a las medidas que ha puesto en marcha el actual equipo de gobierno. Parece que se está anotando la modificación de la ordenanza por la bonificación del ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que hicimos en el pasado mes de agosto, que ejecutamos en el pasado mes de agosto, y que era una medida para ayudar a los emprendedores a montarse un negocio en nuestro municipio y parece ser que esto está ayudando también a que el empresariado reaccione directamente con nuestra ciudad. Además, esa visión de una chiclana atractiva comercial y empresarialmente se traduce también, según la delegada municipal de Urbanismo, al sector turístico, donde los hoteles comenzarán a realizar obras de mejora y mantenimiento, que también supondrán un movimiento económico. Hay tres hoteles, en concreto han sido el Tartessus, el Meliá y uno de los Hipotel, que han presentado tres licencias de obra para la renovación también de su infraestructura. Por tanto, estamos hablando que de la construcción estamos pasando a una actividad económica relacionada con el turismo y ahora también reactivada con el tema del comercio y, en definitiva, la creación de empleo en Chiclana. Desde el Gobierno Municipal aseguran que seguirán trabajando para que la economía se active con la puesta en marcha de actividades en el centro de la ciudad, que ayudan a que los emprendedores se inviertan y se genere economía y empleo.